¿Qué ganas te vengo de ver? Tengo ganas de ver a mi amiga Paloma. Pues sí, a ver si está aquí, porque hija, me llevas dando unas vueltecitas que no veas. Que sí, que ya no me falla nunca. ¡Hombre, mira! ¡Aquí está Paloma! ¡Hola! Cualquiera que viaje a Roma sabe que no saldrá del país sin probar los platos típicos. Cuando uno se dispone a comer en Roma, es importante saber elegir. Lo mejor es preguntar a un italiano o a alguien que casi lo sea. Oye, qué sitio más bonito, Paloma, desde luego impresionante. Es que lo he elegido a posta. Oye, esto es tan poco así... Los restaurantes más caros de Roma suelen estar alrededor del Vaticano y, en general, cerca de las atracciones importantes. Es conveniente alejarse un poco de los circuitos turísticos para encontrar joyas como la Arqueología, un restaurante centenario cuya bodega es una catacumba. Oye, yo con tanto vino me he montado una buena fiesta aquí. Oye, qué recepción más bonita, Paloma, desde luego. Oye, ¿y este vino qué tipo de vino es, señores? Un Barolo. Un Barolo. Es del norte de Italia. Oye, Carmelo, ¿no decías que tú no comías casi? No, no, es una pequeña cata. Bartolo, Bartolo. Barolo, Barolo. Chin, chin. ¿Por Paloma? Por vosotros. Yo no veo hoy, lo que pasa es que por... Pues hoy es un día. Y por Bartolo, que era el señor del vino. Los italianos suelen comer la pasta al dente, esto es, menos cocida que los españoles. El vino blanco casero suele ser bueno y el lambrusco, un rosado espumoso, también. Esto se llama ahogacuras, una pasta gruesa que hay que saber comer. Ir haciendo un huequecito así, porque si no, la pasta... Sí. Y entonces tú coges un trozo, así, levántalo. Sí. Ponlo así en ese trocito donde estás y enróllalo. Pero yo prefiero con cuchara. Y por Dios, si te veo un italiano con cuchara, vamos, me da un infarto. Bueno, yo los voy a cortar... Hoy, por Dios, no, pero bueno, que no podéis estar en Italia. Nada, como os he dicho, haz el huequecito. Vale, y damos la vuelta. Y damos la vuelta. ¿Los va a enseñar usted algún plato típico? Dame una bela pizza, focaccia. Una pizza, focaccia, aprende, Jesús. Acqua y farina. Agua y el fari. Lévito. Lévito, qué rico. ¿Y eso para qué lo hace usted? ¿Por qué? Que si no se gonfia. Ah, que si no se hincha, como tú, Carmele. Yo me hincho, sale. Romero. Romero. Pimienta. El peroni. Ah, no, pimiento. Olio, aceitazo. Ay, madre mía. Romano es como... ¿Cómo era Marcelo Mastroian? Marcelo Mastroian era el típico romano. Elegante. Elegante, gracioso. Seductor. Pero sin demasiado... Seductor. Seductor hasta más no poder. Sentiendo ese romano... ¡Sin llamar mucho la atención! ¡Ay, una pala! ¡Ay, qué miedo! ¿Al forno? ¿Ya se metió al forno? Al forno. Al forno. Al forno. ¿Cuánto tenemos que esperar para la focaccia? Un par de minutos. Un par de minutos, bueno. Pues vamos a esperar. Claro. Oye, una cosa. ¿Y cómo ven los romanos a los españoles? ¿Nos ven así como... Eso o no? Nos ven distintos, te lo digo de verdad. La mujer española está... No sabes cómo está decotizada en Italia. El hombre no, pero la mujer sí. Como Natalia Estrada, no. Natalia da un... Un braquetazo se dice, ¿no? Sí. Eso es lo que quiere hacer Carmele. Focaccia, 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 focaccia. Está ya la focaccia. Due minuti. Un minuto en Italia son 75 segundos. ¿Esper qué? ¿Escola? ¿Escola? Ah, ya está. Madre, que pinta barrica. ¡Escola! ¡Oh! Mira. Yo por probar, ¿eh? Yo no... Un consejito. Cuidadito al pedir las bebidas. Muchas veces las cuentas desorbitadas vienen por los cafés, las botellas de agua, el vino o los refrescos, especialmente en zonas turísticas.